Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Manuel, aquí de nuevo para reseñar un libro. Y viene a colación con un evento que estuve el otro día de poesía, fantástico, se llama Poesía en el Jardín, que se celebró en Granada, en el cuarto real de Santo Domingo. Es un evento que se desarrolla a lo largo de varios días, son cuatro martes consecutivos. Y bueno, este martes pasado, día 3 de septiembre, pues estuve y el personaje invitado fue Manuel Vilas. Obviamente, pues claro, compré un libro porque no había leído nada de él y me llamó mucho la atención lo que nos estuvo contando. Y el libro es Nosotros, fue premio Nadal 2023, ya me lo he terminado y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Un libro maravilloso, claro, responde perfectamente al premio que le han otorgado, ¿no? Así, en resumida cuenta, es la vida un poco deslocada de Irene, que es la protagonista fundamental, porque a través del fallecimiento de su amor, Marcelo, pues ella como que pierde un poco el norte, ¿no? Y entonces trata de ver a la persona de su marido en otras personas, entonces se busca un amante, se cree que cada amante es su marido o un aspecto de su marido. Entonces, no sé, desentraña una faceta del amor y de la intriga y del tiempo muy interesante, porque el tiempo aparece a lo largo de todo el libro, ¿no? Aparecen muchos modelos de relojes, cada reloj cuenta el tiempo de una manera. No sé, es un libro muy curioso. Y luego al final llega la conclusión de que no parece que sea tan real, sino que resulta que el marido a lo largo de la historia parece que padece un cáncer, sin embargo al final, ¿no? Parece ser que esto es fruto de su imaginación y lo que es una persona que está ingresada en un centro psiquiátrico porque el marido murió en un accidente de avión y entonces todo esto es fruto de su deparío, ¿no? Es un libro muy interesante. Aparecen personajes muy bien contados y hace referencia también a grandes autores, ¿no? conmocionando a Pessoa o también hace referencia mucho a Fellini y esto lo hace muy atractivo, muy interesante. Animaros con él que os va a encantar sin duda. A mí me ha encantado. Que tengáis un día fantástico. Animaros con él que os va a encantar sin duda. Animaros con él que os va a encantar sin duda. ¡Gracias! Gracias.